En la pista, lote número 13, son cuatro novillas de viento. El peso total es de 1.240 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 310 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base para ellas es de 6.000 pesos y fueron pesadas a las 10 y 11 de la mañana. Lote número 13.